Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, perdí, insisto, me voy Pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan Turn the TV on, throw my hand in my pants Nobody's gonna tell me I can't Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie Click to MTV so they can teach me how to Dougie Cause in my castle I'm the freaking man Oh yes, I said it, I said it, I said it, I said it cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking my hair Cause I ain't going anywhere No, 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 no I'll just strut in my birthday suit And let everything hang loose Yeah, 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 yeah Oh, today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone También en sus casas, en sus hogares Cada uno de ellos va a tomar una ubicación Para recibir a su profesora Hacia su ingreso, la profesora Smith Izquierdo Coral Tutora de esta promoción, amiguitos por siempre Cinco añitos A Veintinueve promocionistas Seis alumnos de cinco años B Que también forman parte de esta promoción La recibe la tutora A cada una de las niñas La profesora Smith Izquierdo Coral Como una muestra de cariño En este día tan especial Donde estamos seguros Se van a conjugar sentimientos de alegría De compartir De disfrute De alegría De alegría Y de amplia recordación Porque estamos seguros que esta tarde será Una tarde inolvidable No solamente para ellos Sino también para ustedes Los papás Y los profesores que hoy nos honran con su presencia Y nos acompañan en esta tarde muy especial de promoción Conocieron amiguitos por siempre Seguimos recibiendo A las princesitas Que en esta tarde muy especial Engaranan este escenario Son el motivo, la razón De que todos estamos presentes en este lugar Dieron lo mejor de sí Aprendieron Desarrollaron Y algo muy importante Sintieron El cariño Que ha volcado durante todo este tiempo La profesora Smith Izquierdo Coral Y la Miss Marita Taricuarima No solamente para ellos Ni cuorros Y la Bay industria Bastián ¡Nyap! Shooter 's Andra Ser Phil I Till Ham también ¡Vamos! Ahora sí los niños se entregan esta hermosa roja, color blanco, que simboliza la transparencia, el amor puro, la ingenuidad de cada uno de ellos, pero por sobre todo el amor y el cariño y el aprecio a su tutora, profesora Smith, izquierdo coral. Gracias profesora por todo tu momento compartido. Gracias porque si hay algo tan importante que nos has dado de tu vida, es tu tiempo. Gracias porque supiste consolarnos. Gracias porque supiste tolerar nuestras inquietudes. Gracias porque también nos diste eso que siempre hemos necesitado, afecto y amor. Bien, todos mirando hacia los papás y las mamás. ¿Van a ser artistas, protagonistas de esta escena? Estamos seguros que sí. Y es por ello que como toda estrella que brilla con luz propia, esta tarde queremos que ustedes tengan un recuerdo de ellos. En primer lugar lo va a hacer el camarógrafo oficial y el fotógrafo oficial de la promoción. Es la naturaleza de ser de los niños. Dice que había un doctor que un día le pregunta a una señora madre. Le dice, doctor, ¿por qué mi hijito es inquieto? A veces estoy muy preocupada, porque si está inquieto es porque es un niño normal. Qué bueno de verdad. Y es que a veces nosotros nos preocupamos, ¿no? El papá, no, quiero que estemos quietos. Pero no, es la naturaleza de ser de ellos. En el aula de nuestra profesora Smith Izquierdo Coral. Fuerte los aplausos, adelante por favor. Suba usted también, ahí está, acostadito de su... Muy bien. Bueno, vamos a invitar también en esta tarde, hay seis alumnos que están mirando con una mirada de imán. Y yo estoy seguro porque logré intuir algo muy especial. Porque la profesora Sila Palacios también está con nosotros. Bien, señoras y señores. Fuerte los aplausos para la profesora Sila Palacios. Adelante, profesora. Muy bien. Porque luego habrá desplazamientos ellos en el programa especial que han preparado para todos ustedes. La salida de los promocionistas para luego tomar la ubicación e iniciar la presentación de cada uno de ellos. En primer lugar lo hacen las quincecitas, integrantes de esta promoción Amiguitos por Siempre, de la institución educativa inicial Virgen María 423. Ahora el turno para emprender su retirada a los príncipes de esta promoción. Amiguitos por Siempre, de la institución educativa inicial Virgen María 423. ¡Bien! Gracias. Que hay en ti, no dejes ver Buena chica, que siempre debes ser No has de abrir tu corazón Y la canalla soy yo Todas mis mentes son buenas Me diga el ritmo como los tienen Hago música que no tienen El mundo nos quiere, nos quiere Me quiero y todas mis mentes son buenas Me diga el ritmo como los tienen Hago música que no tienen Mi música no tiene fuerte, me lo dice balance Hoy es el último día Ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande Y tengo que continuar Me voy pero llevo contigo Y se quedarán en mí Pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Hoy es el último día Ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande Yo he hay unipido de la luz Me voy pero le voy a poner en mí Yo heme unipido de la luz Y se va a poner en mí Yo heme unipido de la luz